Bueno, continuamos. Seguimos con el humor, ¿vale? Ahora viene desde las dunas, una especie que la vaya a coger, no más que entre. Espérate, espérate, que qué pasa. Venga, venidse, venidse, venidse. Venidme que ya lo vayan coger. Esto es otra especie protegida, ¿eh? Esto es otra especie protegida. Mira, póntelo aquí, mejor, así, mira. Yo creo que así, que esto te pare mejor. Y ahora lo mejor que va a ir. Aguantadlo. Bueno, pues el nota tiene más cara que espalda, lo que tiene hasta solo. No tiene cara. Os veo con gatón y el solitejo. Una especie... El solitejo patinegro, ¿eh? Claro. Unas veces en peligro hay sin cielo, vean. Estaba en peligro y usted también. Aunque, vamos a darle un fuerte aplauso, ¿eh? Para que esté abriendo el cargo. ¡Vámonos! Yo soy el solitejo patinegro, un pajarillo gaditano, que por las costas de Cádiz anidaba a sus anchas. Bueno, yo y las narcolanzas. Y ahora estoy en peligro de extinción. Pero que se enteren unos cuantos. El auténtico piando por Cádiz soy yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Dicen que estoy protegido, especie amenazada. Porque yo pongo mis nidos en las dunas de la playa. Los perros y las correas, por culpa de dueños chulos. Surferos y las cometas, todo el mundo dando por culo. Esa pa' allá, esa pa' allá. Mi zona está acotada. ¿Y yo dónde va? Esa pa' allá, esa pa' allá. Y si ya no hace caso, te esquiar carajo ya. El tema de la basura, ese es un problema grave. Porque solo un par de bombos, tanta basura no cabe. Y gracias a la basura, en el nido tengo radio. Pero ya tengo más tiempo que embarcada, aquí en el patio. Esa pa' allá, esa pa' allá. Mi zona está acotada. Y yo dónde va? Esa pa' allá, esa pa' allá. Y si ya no hace caso, te esquiar carajo ya. Esa pa' allá, esa pa' allá. Mi zona está acotada. Y yo dónde va? Esa pa' allá. Esa pa' allá. Y si ya no hace caso, te esquiar carajo ya. Ahora en verano sabéis el problema que tengo yo, no? Toda la playa llena. No se puede ir y pasar. Usa gente que viene. No saben, no saben cómo hay que comportarse. No saben cómo hay que cumplir las normas. Así que le vamos a cantar una coplita a ver y la gente es entera. ¿Vale? Vale. El solitejo te quiere dar un consejo Pa' que no sea un pendejo Si viene a disfrutar de nuestra playa Y no seas un canalla Ni te pases la raya, te lo voy a explicar. Venid Con sus aguas cristalinas Y esa arena rubia y fina Todas mis playas están perfectas. Venid Vengan por las pasarelas Y por favor las maderas no se las vaya a llevar. Venid Y disfrutes como quieras Pero colillas y botellas por favor recogelas Pero si aparece algún malaje Destrozando mi paisaje Se le puede dar un cosquí Si responde yo soy más roteño Que la torre La Merced Aquí criamos carajotes también Que tuve un ciclo que te lleva ay Solitejo 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 Venga, vamos a cantar unos cumplecitos, ¿no? Venga, venga, venga. Venga, vámonos, vámonos. Venga. Venga. Aquí tú me conoces todo el mundo. ¿Sabe quién es el soliteo, no? Sí. Me ha dicho un colega de Sevilla. De Sevilla. Me va a matar. Esipiona. Que también se le llama el correplay. Primera noticia, pero mira. El soliteo. Los niños lo conocen porque a los colegios le dan charlas y todas esas cositas. A señores ríos. Es la de las que cojo los heijistas que me tocan los huevos. Venga, vámonos a cantar unos cumplecitos. Flipo con las excursiones. Flipo con las excursiones. Del colegio las disfruto. Pero levanto pasiones. Si vienen del instituto. Las pibas haciéndose surfi. Y diciéndome, pamplina. ¿Qué club de fango? Ahora entiendo yo a Antoñito Molina. En verano las parejas. En verano las parejas. Como animales en celo. Se mete mano en la arena. Y ve una peli de velo. Cuando llegan al orgasmo. El poniente les arrasca. Y de los pinos llevan el culo lleno de chasca. Oye. Y por fin Kamala Harris. Ha sustituido a Biden. Yo no la veo tan guarri. Que el tranco en su puta Maiden. Una mujer presidenta. Te juro que a mí me alegra. Y a mí me gusta. Seguro tiene las patines negras. La basura tiene guasa. Y me gusta el reciclaje. Yo la aprovecho para casa. Me sirve de camuflaje. Con tela yo me es un tordo. Con plástico una vallita. Y esto lo uso. Cuando yo al nido le doy melita. Viendo los atardeceres. Primera línea de playa sin hipoteca. Es donde plantó mi nido. Y aquí crió mi sabalote. Ya te lo dije yo pajarillo. Yo tu carajote. Gracias. Ahora no tengo yo un problema. Ahora vais a escuchar el problema que tengo yo en verano. Cuando llega la calor. ¿Queréis la piel morena? Os tumbáis en la arena. Tomando rayos del sol. Y a mí me hinchan las venas. Rota tú cuando más bonita estás. Es en verdad. Otoño. Rota tú cuando más... Es bárbaro. Me vaya a hacer una mano, ¿no? Que llevo todo el tiempo cantando yo solo, ¿no? Ahí está. Vale o no. Entonces sería. Rota tú cuando más bonita estás. Es en verdad. Otoño. Rota tú cuando más bonita estás. Es en verdad. Otoño. Cuando llegan los frasteros. Yo que no puedo ni maricar. Para llegar a la orilla. Una gincana debo pasar. Cuidado con los turistas. No te aplaste con la silla. Y ya lo que más me agobia. Que todos sean de ser. Viva. Segovia. Agobia. Segovia. Todo lo que me gusta es chile a nosotros. Rota tú cuando más bonita estás. Es en verdad. Rota tú cuando más. Otoño. Otra vez. Rota tú cuando más bonita estás. Es en verdad. Otoño. Venga. Al carajo, lo piensas. La soliteja dijo el nido hay que cambiarlo porque tiene humedad. De ya habría que alicatarlo. Y he visto un nidito nuevo. Más espacioso. Mucho mejor. No está tan masificado. Y es por la zona. Puta candor. Yo prefiero la curvita, aunque esté todo lleno, gente. Y cuando la people fuma, el aroma es diferente. Encima por la curvita, ves cuerpos de gente joven. Y por la parte del Buda, su rita y huevos cordones. Llenos sombrillas hasta la orilla. Llenos sombrillas y todas ellas con hemeras mesas. Y cuatro sillas, todos los juguetes de los niños suegras. Y la tortilla viene para arriba y va subiendo la mareja y todo el mundo para atrás. Con la sombrilla y con los tietos para mis rejas llegar. Y todos llegan a mis rejas puñetazos y codazos para coger sitio a las personas. Que no soy el solitejo, me creo la blanca paloma. Cuando vayamos a la playa... Ya está el lince salvado. Ya está el tonto cruzando sin mirar. Están locos, están locos. Lo mira con nosotros. Están locos, están locos. Bueno, le vamos a dar... El tema, quita la foto, la comida de los niños y me pone la foto. Ya quita la foto de los niños. Y un fuerte aplauso. Y una foto de todos. ¡Suscríbete al canal!